Báilelo, báilelo, Román La niña de papá Porque ya habrá leche que sale de su boca La banca no rada Me enteré Lo puta que sos Que te gusta la pija Y que sos más fácil que la paga del mundo Déjate de joder y no te agarra loca Anda a colarte en la boca Me diste un beso y casi me matas Te lavarán la leche que largas Déjate de joder y no te agarra loca Anda a colarte en la boca Me diste un beso y casi me matas Te lavarán la leche que largas Aquí hay André Dónde eso Me gustó Hola ¡Pibichorro! 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 ¡Véjate la boca! ¡Hasta acabar ya! ¡Véjate la boca! ¡Me diste un beso y casi me matas! ¡De la baranda leche que largas! ¡Véjate la boca! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Jesús! ¡Jesús! La nena de papá Porque solo la leche que sale de tu boca La vaca no lo haga ¡Jesús! ¡No me enteres! ¡Lo puta que sos! ¡Lo puta que sos! Que te gusta la pila y que es lo más fácil de la tabla del dos Eso es más fácil de tabla del dos En la boca Eso 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 Uy, no olvidé, este guante ya se usa para olarme de jamás ¡Umbia! ¡Umbia! ¡Vuelta! ¡Yes, yes! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡No! 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 ¡No!